Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora es tiempo de presentarles la información de los espectáculos con Natalia Garduño. Bienvenida. Gracias Horacio, pues vamos a empezar con nuestra bella californianda Katy Perry que anunció una serie de conciertos en México con motivo de su gira de Primatic World Tour. La intérprete de Firework visitará el 14 de octubre la arena ciudad de Monterrey y el día 17 llegará al Palacio de los Deportes. Esta es la segunda ocasión que la cantante llega a Tierras Aztecas. Su primera visita fue en el 2011 y cabe mencionar que los boletos se agotaron de manera inmediata. Eran muchísimos los fanáticos que deseaban ver, por supuesto, esta ojía azul tan bella. Y a través de su cuenta de Twitter, Katy dijo, México, I promise you I wouldn't forget you. ¿Qué significa? Me prometí que no te iba a olvidar. Esta publicación obviamente volvió locos a sus seguidores mexicanos y seguramente en cuanto los boletos estén a la venta se acabarán como pan caliente, como sucedió ya en la anterior visita de esta mujer tan bella. Y vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!